buenas tardes muchachos aquí yo con un vídeo más mira aquí ahorita le voy a cambiar la la bomba del clutch y ciráblica a un cascadia y esto también se puede usar en el volvo el mismo sistema salud de ahí un amigo aquí de qué tal buenas tardes saludos y aprendiendo con francisco mira este es un cascadia este camarada me dio la oportunidad de usar su camión para hacer este vídeo ahorita le vamos a cambiar esta esta bomba al clutch que es una ciráblica es de líquido de frenos entonces para cali para sacar el aire yo mucha gente que batalla y batalla especialmente nos volvo traen el mismo sistema pero mira usted agarra el líquido de frenos y conseguimos una bombita de estas que allá le llaman aceitera no sé cómo le llamen en su pueblo donde vayan a ver el vídeo pero ahí les va el secreto yo le echo líquido aquí lo lleno pongo la bombita esta y empiezo a bombearle y sacarle todo el aire a la manguera ya cuando la manguera está completamente llena que no hay burbujas entonces ya la pongo aquí en la pulga mira ve esta la pulga donde se pulga lo pongo aquí en la pulga de esta manera y empiezo a bombearle aquí el líquido de frenos hay que estar vigilando que no agarre burbujas ya cuando agarra burbujas aquí la manguera hay que echarle más líquido y arriba tiene que estar vacío el depósito de donde se echa el líquido de frenos entonces la idea es que la bomba esta bombita o aceitera empiece a sacar el aire el líquido se hace de abajo hacia arriba empieza a subir a subir a subir a subir hasta que se llene al aire hasta que llene hasta que llene la parte de arriba ahorita voy para allá enseñarles donde es que se llena es muy peligroso el líquido de frenos eso yo les doy de consejo que tengan si se pueden poner anteojos sería fabuloso aquí está la bombita entonces esto va a empezar a tirar líquido aquí el líquido va a empezar a subir hasta que se llene y una vez que se llene cierran todo y ahí ya no hay no hay problema ya quedó purgado listo para el trabajo este es un un cascadia que viene con un bueno muchachos este espero que este video pequeño les funcione bastante y cualquier cosa estamos a la orden y aquí estamos en el sur de california ya la nieve se está se está quitando pero aquí andamos como campeones que Dios me los bendiga y que la pasen muy bonito